Fíjense, arme el gol, se ampara, es que esta gente de verdad, el rostro de cemento armado, la individual la que se iba de chupitos en el confinamiento. Se ampara en la intimidad para ocultar sus gastos como presidenta, pese a ganar más de 15.000 euros. El secretario general del Congreso de los Diputados, bajo la supervisión de la presidenta de la Cámara, se ampara en el derecho a la intimidad para ocultar los gastos de la presidenta. La socialista Armengol, el órgano, preguntado por las cuantías abonadas en la presente legislatura, la presidenta del Congreso en concepto de transporte, alojamiento y manutención, no sabemos si también los chupitos. Explica que no se puede detallar información individual, de manera que el Congreso diluye los datos en el conjunto de la actividad de los diputados. Es decir, en Marlaska se pasa por el forro los datos de Indra. En el Congreso se pasan por el mismo lugar los gastos de la presidenta. ¿Pero esto qué es? ¿Y Yolanda Díaz? Que se ha preguntado un montón de veces. Ah, bueno, se lo pasa todo por el arco del triunfo. A ver, si es que hay cosas, yo creo que hay cosas que podemos entender todos. A ver, María José, a lo mejor Carlos no sabe de estas cosas, pero tú ves a Yolanda Díaz. Todos los días tiene un modelito diferente. Ellos no saben, pero nosotras sí. ¿Tú viste fotografías de los estilismos, de los outfits de Yolanda Díaz, antes de que le pagáramos la pasta que le pagamos y que haga todas las cosillas que tendrá que hacer? Bueno, que muy bien que mejore, ¿no? No, no, que precioso, sí, sí. Pero esto es una pasta, sí. Pero todos los días un modelito. Bueno, pues por lo menos yo creo que si uno es ministro o es un cargo público y tienes una cuenta de gastos, que no sabemos tampoco cuál es, pues le preguntemos, ¿cuáles son los gastos protocolarios? Que se llaman así esas partidas, ¿no? De gastos protocolarios. ¿Cuánto se ha gastado esta señora en gastos protocolarios? Pues no lo sabemos. No, además no lo dan porque no le da la gana. Que no contestan. Pero claro, yo sí que me sorprendo que yo estoy en el Ayuntamiento de Madrid y veo a la señora Maroto como pregunta. Como pregunta cosas que, ojo, que pueden estar bien, ¿eh? Que le pregunta al señor alcalde, Almeida. Le pregunta o hacía consulta sobre Begoña Villacís porque estuvo en la anterior corporación. Quiere decir que estamos hablando de gente que sí que sabe lo que tiene que preguntar y sí que sabe lo que tiene que hacer. Y sin embargo, cuando les toca a ellos deciden que no hay transparencia. Que ellos pueden hacer lo que les dé la gana cuando les dé la gana. Hombre, es que a mí esto me parece un insulto.